Llegaron los caciques, así que... ¿Quiénes somos? Luis Enrique Dímelo, mola Y si mi novia me dejó Si ya no tengo dinero Llegaron los caciques Así que... ¿Quiénes somos? Luis Enrique Dímelo, mola Y si mi novia me dejó Si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó Si mi novia me dejó Si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó Yo me quito la pena bailando Tanto que le entregué Tanto que sin nada me quedé Me fui sin frenos Llamé sin miedo Fue mi osadía Qué fácil olvidó Cómo llegó a mi alma y se marchó Al hecho pecho yo me levantó Vendrá otro día Y si mi novia me dejó Si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó Si se acabó Se acabó Yo me quito la pena bailando Y si mi novia me dejó Si ya novia me dejó Si el trabajo se acabó Si el trabajo se acabó Si se acabó Se acabó Yo me quito la pena bailando Se que el dinero no es todo Pero nos hace falta Cuando se acaba te estresas Cuando lo tienes no basta Y se trabaja Y se trabaja Y no te alcanzas Pa' la renta Porque la vida te sonríe Mira O te pasa la cuenta Y si mi novia me dejó Si no tengo dinero Si ya no tengo dinero Pero tengo un corazón Se acabó Ya vendrá otro mejor Yo me quito la pena bailando No sé que estaba estable Porque te conocí siendo amable Y ahora resulta Siempre soy el culpable De la noche a la mañana Me sacaste el sable Y yo siendo contigo Un tipo insuperable Con dinero Sin dinero Hago siempre lo que quiero Yo no soy segundo Ni tercero Soy un velero Voy a viajar El mundo entero Oye No es para nadie Muchacha Me voy de rumba Yo voy p' encima Me voy de rumba Yo voy p' encima Me voy de rumba Yo voy p' encima Si mi novia me dejó No sabe lo que se perdió Si ya no tengo dinero Pero tengo un corazón Se acabó Mira Yo me quito las penas bailando Llegaron los caciques Así que ¿Quiénes somos? Luis Enrique Dímelo bola Y si mi novia me dejó Si ya no tengo dinero Si ya no tengo thinkers ¿Quiénes somos?